¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domina el combate Claro Muy bien Excelente Fallo de combate Es decisión unánime Tarjeta del señor Fernando Caruncho 99 a 90 Tarjeta del señor Enrique Ferrero 100 a 89 Tarjeta del señor Jorge González 97 a 92 En decisión unánime Es ganador por puntos Y se consagra Campeón latino Superpluma De la organización mundial de boxeo El hombre de San Martín Buenos Aires Argentina Nelly Romero Arriba Argentina Arriba San Martín Arriba Córdoba Ganó Nelly En un desahogo Este gran boxeador argentino Con 17 victorias Sin derrotas Sin empates Con nueve knockouts Y una Argentina Argentina Que baja de los cuatro costados Aquí en Córdoba Ha ganado el pupilo del coro Fernández Un desahogo Un desahogo Oro Eslotu